La verdad que gracias, muy feliz, la cantidad de gente, bueno, la felicidad que tienen los boxeadores de estar arriba del ring, así que muy contenta con todo esto. ¿Esperabas todo esto? La verdad, me sorprendió gratamente la cantidad de gente y la cantidad de chicos que se quedaron sin pelear, porque en un solo festival metimos 16 peleas, que es un montón, pero la idea es que este no sea el primero y el último, sino el primero de muchos, así que vamos a seguir trabajando para que todos los boxeadores tengan su lugar en el ring, que es para lo que entrenan. ¿Habías visto alguna vez el gimnasio así tan lleno? La verdad que no, me asombra y encima todavía había cola afuera hasta hace un ratito que fui, así que la verdad que muy contenta y feliz, porque los chicos se merecen esto, que vengan, que entrenar para subirse al ring y que vengan a acompañarlos y alentarlos, la verdad que me pone muy contenta por los boxeadores y por toda esta gente que evidentemente estaba necesitando festivales de boxeo y llegar a todos ellos nos es muy grato. Nos preparamos bien, costó un poco, pero se dio todo lo que se pudo y se vio reflejado arriba del ring y en cada paso, cada golpe, se dio el trabajo de los profesores de fondo. ¿Ancioso para pelear? Sí, muchas ganas, hace bastante tiempo y se presentó la oportunidad y la aprovechamos. ¿Hace cuánto tiempo que no peleabas? De julio del año pasado, este debut, pero había tenido una exhibición anteriormente. ¿Qué significa para vos el boxeo? ¿Por qué empezaste? Para mí el boxeo es una forma de vida, aprender disciplina, constancia en lo que amás y aprender muchas cosas, o sea, es un aprendizaje constante, lo puedo usar tanto arriba del ring como en la vida día a día. ¿Y qué te sirve en la vida día a día? En el respetar al que tengo al frente, valores, saber que no todo es conflicto y aprender a hablar, dialogar y evitar las manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!